Vamos a hablar de política, pero también queremos hablar un poquito de historia, porque un amigo me llamó y me dijo, mira, para allá va Ney. Ney no es simplemente el dirigente del PLD, sino Ney es un activista social del municipio de Los Algarrizos, que ha luchado por grandes reivindicaciones en nuestra comunidad. Entonces, para mí es un placer tenerlo aquí y nos gustaría empezar por ahí. Esos años de lucha, en sus inicios, ¿cuántos años te tienen en el PLD? No, en el PLD no, en el municipio de Los Algarrizos. Yo llegué aquí, buena tarde, buena tarde. Primero, algo que debe ser de, debe estar en primera fila para todos los dominicanos, y es identificando con la situación de San Cristóbal. San Cristóbal nos duele a todos. Sí, claro. A todos los que tenemos sensibilidad a los que creemos en Dios. Nos duele San Cristóbal, esos 27 muertos, y algunos que quiera Dios que no se agreguen más. Claro. Pero nos duele, nos duele, nos duele San Cristóbal, y nosotros desde el Partido de la Liberación Dominicana, de este municipio, nos solidarizamos con los familiares, con el pueblo general de San Cristóbal, y con todo el pueblo dominicano que ha sido víctima de esta situación tan dolorosa, tan desastrosa. Sí, 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 que ha sucedido en San Cristóbal. Escúchame, le mandaste el link a la joven. Anote el número, por favor, mándale el link. Entonces tira, mira, tira una foto y mándale al grupo también para que empiecen a sintonizarse. Ve allá donde él. Pasado el ciclón David. Sí. Y posteriormente la tormenta Federico. Yo vivía, recuerdo, en Cristo Rey. Llevaba cinco años viviendo en Cristo Rey. Una de las soluciones que buscó el gobierno de don Antonio fue establecer barracones aquí en Los Alcarrizos. Y en el 25 de diciembre del 79 llegamos aquí a Los Alcarrizos. Casi 55 años aproximadamente. Bueno, hay muchos años aquí en Los Alcarrizos. No menos. Un poquito menos. Un 52 por ahí, 51 años. Entonces, 44. Ok. Sí. Llegamos a Los Alcarrizos, veníamos con ese ímpetu que traíamos desde Barahona. Ok. Dirigente estudiantil allá del Flavio Rosuero. Incorporado a la lucha revolucionaria en Cristo Rey. Cuando llegamos aquí, nos incorporamos de una vez como barraconeros. El pueblo que fundamos ahí en los barracones, el club Hermana Mirabal. Automáticamente. Sí. El club Hermana Mirabal. El club era lo que estaban de moda. Exactamente. Sí. Lo club es. Fuimos perseguidos y los jóvenes que estaban ahí fueron perseguidos porque ellos decían que nosotros, más que clubistas, éramos izquierdistas. No guerrilleros. Sí. Nos perseguíamos. Ahí dábamos arte marciales, damos de todo. Ellos entendían que nosotros no estábamos preparando, no para la defensa personal, sino para atacar al gobierno. Hacer guerra de guerrilla y todo eso. Pero nosotros no mantuvimos. Nosotros no mantuvimos. Posteriormente, yo me voy en el 90 Aruba, cuando el partido perdió la elección. Ok. Cuando la arrebató Balaguer. Allá fundamos el partido de la liberación dominicana. O sea, que la estructura que tiene el PLD en Aruba la fundamos nosotros allá. Ok. Yo tuve 90-91. 90-91 en Aruba. Cuando regresamos al país, un año y tres meses después, entonces retomamos con ímpetu, con fuerza, lo que fue el partido de la liberación dominicana aquí en nuestro municipio. Y nos incorporamos como presidente de lo damnificado del sector del ciclón David. Del ciclón David 78 en ese tiempo. Sí. Me dijeron presidente. Y nosotros... Se viene siendo como el 92, 94, por ahí. 92. Yo recuerdo que en el 92 nos quemaron el local. Sí. El local de la Máximo. Ya yo era dirigente de la estructura del partido aquí. Recuerdo que a mí me tocó dar la rueda de prensa repudiando ese hecho cuando nos quemaron el local. Entonces nosotros, donde más nos desarrollamos fue en las luchas populares. Exacto. Las principales huelgas. Nosotros personalmente nos correspondió encabezar. Ocupamos el congreso durante cinco días. ¿Congreso nacional? Claro. Durante cinco días. Llevamos cinco guaguas. Ocupamos el congreso. Y... Desde el congreso. Los reclamos de ustedes era la política social y económica del gobierno del presidente Balaguer. Casa. Y a la represión. Casa para los 902 familias damnificadas del ciclón David. Ese era el tema número uno. Ese era el que estaba en la agenda. Ok. Lucharon por eso. Sí. Sí. Como presidente o coordinador de la lucha de lo damnificado a mí me eligieron coordinador general del patronato de organizaciones populares de lo alcarrizo. Eran 73 organizaciones. Iglesia católica, los campesinos, todo el mundo. 73. Y usted dirigía ese patronato. Claro, colina. Ahí hicimos, cabezamos las principales huelgas que se hicieron en los alcarrizos. Y desde ahí logramos, logramos objetivo. Bajo esa lucha yo logré, junto con los demás compañeros que nos asignaron 380 viviendas. ¿De cuáles viviendas fueron esas? Del sector de los americanos que hizo el presidente Balaguer? Nosotros primero nos dieron 10 en los americanos, que es donde yo vivo. Ok. Luego seguimos la lucha, logramos 15 en Caballona. Ok. Y las otras, las retantes, fueron 380. Las retantes las logramos en los edificios del control y en los de allá abajo. Y esos fueron, esas casas y apartamentos fueron a las personas que lo necesitaban en ese momento, que fueron beneficiados. Verdaderos damnificados. A los que eran damnificados, de verdad. Dagnificados. Ahí dure yo en ese sector 14 años viviendo. 14 años. La mayoría ya de dirigente fueron, después que consiguieron su casa, se fueron separando. Sí, claro. Yo ya vivía en los americanos y seguía al frente de la lucha. Después de eso logramos otras tantas. Y ahí están 280 familias quedan. Esperando que un gobierno nuestro se case con la gloria. Dagnificados todavía en los famosos barrancones. Sí, sí. 280 familias. Y usted todavía está trabajando y luchando para eso. Pero si yo alcanzo los objetivos que estoy buscando ahora desde la diputación, una de mis banderas de lucha va a ser esa. Porque eso, esos barrancones, no es que uno va a denigrar las cosas. Claro. Pero ya son, ya son, ya eso. Rompe con la dignidad del ser humano. De la gente y además el entorno ya rodeado de edificios por donde quiera. Claro. Ahí sí hay que hacer esa casa y hacer un centro comunal y hacer cosas. Que las familias que vayan a vivir y lo que viven y lo que viven de hace un tiempo, le puedan hacer útil. Entonces yo creo que esa va a ser siempre una de mis banderas de lucha. Por eso estamos pirando y nos hemos integrado. Fuimos, se nos eligió como coordinador de ese proyecto de Abel Martínez cuando empezó, como coordinador general. Porque entendemos que si nos mantenemos cerca del... Usted puede ser peledeísta, pero si usted no está cerca de lo que van a dirigir las cosas, eso pasa en todos los partidos. Claro, claro, es normal. Usted no va a tener la oportunidad de impulsar las cosas que usted necesita para su comunidad. Una de las cosas prioritarias debe ser desalejar esos magnificados de ahí. Y darle casa al digna. Darle casa al digna. Mire, señor Ney, vamos a presentar a la persona que los acompaña. Aquí también hay otras. Máster, ubícame a los jóvenes también para que participen en el programa. También podemos, vamos a hacerlo aquí en vivo, no hay solo problema. Que entren, que vengan y entren y se sienten aquí. Tráguenle las sillas. Entonces, vamos a dar, vamos a dar, un poquito más para adelante, dice, señor Ney. Ahí, exactamente. Sí, ella que se siente aquí no hay problema. Un placer. Bueno, ella que se siente aquí. Y usted, si usted se queda ahí mismo, no preocúpese. Con tu nombre de guerra. Ahí usted tiene, entre más para acá, porque ahí no se ve. Perfecto ahí. Sí. Se puede quedar ahí. Entonces, nombre a qué organismos pertenecen del Partido de la Liberación Dominicana. Casimiro Morel Mora, presidente del intermedio María Tínez Sánchez A1. Soy un miembro viejísimo en el PLD, más de 35 años. Formando fila con el compañero. Qué bueno. El micrófono. Está prendido, está prendido. Venero Montero, precandidato a regidor por el municipio de Los Alcarrizos, para que Los Alcarrizos avance. Presidente de intermedio. Presidente de intermedio, María Trinidad Sánchez, es. Yayo Mora, encargado de la Seguridad del Partido de la Liberación Dominicana. Usted es un presidente de intermedio. Sí, del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, el que no lo conoce a usted. Y apoyando a Ney Sánchez, para que sea el próximo diputado de la subconcrición número 5. El que no lo conoce a usted aquí es porque no lo hubo en el carrizos. Gracias. La señorita. Alejandrina Quevedo, precandidata a regidora. No, no, no. Ay, apoyando a nuestro presidente de la subconcrición. A diputado. A diputado. Qué bueno. Antonio Quevedo, vicepresidente del intermedio María Trinidad Sánchez H2. Nosotros estamos apoyando 100% al compañero Ney Sánchez, Luis Ney Sánchez, por su trayectoria, su historia, que tiene de lucha en los alcarrizos. No ha habido... ¿Y en el partido? En el partido. En el partido. Ha sido un compañero 100% del partido, aferrado a todo al alineamiento, a los principios del partido de la liberación dominicana. Qué bueno. Máster, pásame esa silla, me el favor. No te preocupes, aquí estoy en vivo. Dale para acá, para que el licenciado, el señor también se sienta aquí. Es el pastor Bernardo Ortiz. Para que participe en la entrevista también. Pómalo ahí. Ven, entra. No te preocupes, aquí estoy en vivo. No te gusta la cámara. Pongo allá. Ven, ven, entra. Dale. No la coño, ven. Sí. Ayúdenle a usted ahí. No le gusta la espóxola ahí. Venga. Esto en vivo, no te preocupes. Dale, vamos arriba. Dale, dale el micrófono al licenciado que nos hable su nombre, de dónde es y por qué Ney Sánchez. Buenas tardes. ¿Por qué Ney Sánchez? Diríamos que porque Ney Sánchez es un compañero de verdad. Un compañero que siempre yo he dicho que se mantiene acorde con los compañeros. Ahí no hay malicia y por eso nosotros seguimos el compañero Ney Sánchez. Qué bueno. Ney, licenciado, vamos a hablar un poquito del PLD. ¿Cómo está la estructura del PLD real aquí en la circunscripción? El PLD eran 50, 69 intermedio, 19 en Pedro Brand, 50 en los Arcares. Muchos creen... Entra un poquito, va para acá. Ok, ahí está. Muchos creen que con la partida de algunos compañeros a la fuerza del pueblo, el PLD se debarató. ¿Y no es así? Lo contrario, es lo contrario. El PLD tiene hoy alrededor de ciento y pico de nuevos intermedios. De 69 hoy somos el doble de los que éramos. Y los intermedios ahora tienen la particularidad de que son más dinámicos. Porque antes eran una masa morfa, sin fuerza, sin movimiento, demasiada gente, un solo intermedio. ¿Están funcionando los organismos? Están funcionando a toda plenitud. Estamos divididos en bloques. Estamos haciendo actividades sectoriales. Estamos haciendo esfuerzo concentrado. Estamos haciendo toque de bandera. Estamos haciendo asamblea permanente. El PLD es dinámico. Pero no se está viendo en las calles actualmente. Está en la calle, el PLD. El PLD está en la calle. Esta misma noche hay una gran actividad ahí en Valle Encantado. No todo es por sectores. Ok. Y vamos haciendo las cosas. Donde nuestro amigo... Sí, me mandó las imágenes, sí. Me mandó la... Malmolejo. Malmolejo. Malmolejo, exactamente. Malmolejo, sí. Así que felicitamos a Malmolejo que están fajados. Ney, entonces el PLD, independientemente de las situaciones que estuvo en estos días, está en todas las condiciones para competir en próximo... En febrero y en mayo. Aquí nos salga Rizzo. Con el PLD que hay que competir. Porque el PLD, como dice un compañero, es duro de matarle. El PLD tiene estructura. El PLD descansa en sus estructuras. Nosotros no somos un hombre. Nosotros somos la estructura. No es que nosotros no lamentamos cuando parte un compañero. Claro. El caso de un Domingo de León. ¿Quién no quisiera tener un Domingo de León en su estructura? Pero nosotros estamos conscientes que si nos vamos a un rincón a gritar por la partida de Domingo cualquier dirigente, nosotros no vamos a contribuir con el partido, ni vamos a contribuir con la sociedad. O sea, nosotros estamos parados en pie de lucha. Y le decimos a los que se han ido, que el PLD sigue siendo su caso. Cuando ellos entiendan, como tenemos rumores, como que no han llegado muy bien, porque es que cuando usted va a ocupar el puesto que otro tiene, eso es muy difícil en otro partido. Claro. Yo me preparé para una diputación, una regiduría, una senaduría. Entonces llegan compañeros de otro partido, entonces hay que dar esa posición. Eso es muy incómodo. Claro. Eso a veces se convierte en un boomerang. Del que acá, toda esa gente para su partido. Entonces nosotros por eso hemos sido cautelosos. Nosotros estamos trabajando bajo perfil. La gente no cree que el PLD se está moviendo. Y es lo contrario. Nosotros tenemos un PLD dinamizado, con una estructura renovada, de gente jóvenes, que antes no eran dirigentes, hoy son dirigentes. Entonces, con nosotros hay que pelear aquí. Mire, Celso Martínez dice, Ney Sánchez es una estrella, palante líder. Que Dios le bendiga y que los premie con mucho deseo. Dice su amigo Virgilio Pichardo, un saludo revolucionario para nuestro gran compañero de mil batallas. Camarada, diga. Para las mejores causas de nuestro municipio, Ney Sánchez. Combatimos juntos. Líder, la diputación suya, ya usted dijo que va a trabajar inmediatamente, si Dios le permite, y el PLD lograr esa diputación, para que eso damnificado de los barrancones definitivamente se le construya a su casa. ¿Otros planes y otros proyectos que usted tiene que le gustaría presentar a los municipios? Hay un plan que yo lo llevo en mi corazón. Cuando yo fui regidor, yo lo trabajé junto con el compañero, ido a de tiempo, murió bastante joven, Víctor Gómez. Ok. Víctor Gómez y yo teníamos un plan, trajimos una arquitecta, nos diseñó todo. ¿Usted sabe cuál es? ¿El acueducto? No. No, que me hablo de eso. No, hacer que los alcaldes sostengan su mirador. Ah, ok. Recatar el río, todas las riberas del río Mano Guayabo. Primero, recatar el río. Ajá. Para que la gran cera lo sigan depredando. Lo primero. Entonces, tratar de reforestar todas las riberas del río. Todas las riberas. Cosa que con la construcción de algunas obras, algunas casas, algunos negocios, la gente pueda ir. En vez de irse al mirador sur, coge al mirador de los arcarris. Entonces, por esa vía general, empleo general, un sitio de esparcimiento y turismo interno. O sea, esa idea la trabajamos el difunto Víctor Gómez y yo cuando éramos regidores juntos. No la pudimos materializar. Porque a veces a uno no lo entienden. Ajá. Los gobiernos a veces no entienden a uno. Quizá ven a uno con una visión muy amplia o con una visión muy atrasada. No sé cómo ven a uno. Pero yo veo eso como una gran solución. Esa es una de mis banderas. Las otras yo las estoy trabajando para cuando haga el gran levantamiento. Ok. Entonces, anunciar, anunciarla, anunciarla toda. Otra cosa. Sí. ¿Por qué la diputación? El Partido de la Liberación Dominicana necesita que los mejores hombres y las mejores mujeres sean las que ocupen los puestos. Tú no puedes tener un militante político que de que le hagan así le muevan dos pesos, salga corriendo. Para que se lo está haciendo. Tú no necesitas un candidato que como conocemos nosotros casos aquí mismo en la Alcarina. Que no tenga ese compromiso. Y gente que le fue bien en el PLD. Nosotros tenemos gente. Vamos a hacer tú a Domingo. Porque Domingo llegó aportándole al PLD. Pero ahí se fueron compañeros que le fue sumamente bien en el PLD. Entonces yo veo como ellos olímpicamente se van. El PLD necesita llevar fortaleza. Sea como regidor, síndico, o alcalde, senadores. Nosotros tenemos que tener un equipo de hombres y mujeres que tengamos fortaleza. Entonces usted motiva que esos dirigentes de peso del PLD salgan a defender esa bandera. Claro. Y aspirar y hacer candidato. Tú no has notado que muchos de esos dirigentes connotados del partido han vuelto a aspirar. Claro. Esa tiene que ser una línea programática del partido. Los hombres y las mujeres que no se les doblan las rodillas por nada. Deben ser los principales, sean jóvenes también. Porque nosotros tenemos jóvenes que de mucha calidad y de mucha fortaleza, mucho carácter político y ideológico. Nosotros necesitamos llevar a ese tipo de personas a las que ocupen los cargos. Que les duela a sus alcarrizos. Que no sean mudos en la Cámara de Diputados. Que sean gente que vayan a postular por los alcarrizos y por el país. Y que estén en la grande cruzada que haga el pueblo dominicano. Nosotros necesitamos de ese tipo de hombres y mujeres para que vayan al Congreso. Y ahí yo creo que yo me inscribo. Y por eso estoy aspirando. Por eso está aspirando. Aspirante alrededor, dígame a veces, parte de su proyecto, por qué aspira, qué desea, qué necesita, el municipio de los alcarrizos. Bueno, primero que todo es darle las gracias a todos estos compañeros. A Ney Sánchez, próximo diputado. Porque se lo merece. Ha sido bien fajado con el partido. Un insigna del periódico. Ha sido increíble. Yo creo que ese es un premio que hay que dárselo a él. Yo entro a participar a la regiduría porque veo que desde allí se puede regir. Se puede regir mejor el ayuntamiento. Tú no vas a hacer el esfuerzo porque la verdad es que aquí hay cosas que uno no puede mencionar. Lo que es la acera si contiene. Que por un tubo no llegue el agua a un barrio. Por dos tubos. Mira esas cañadas como están. Hablando del canal Trujillo. Yo no sé si tú has ido por eso o da pena. Y de las casas y esa cuestión ahí. Y no entiendo como que desde el ayuntamiento aquí no se quiere trabajar. Porque llegan los recursos. Los recursos están ahí. Y la ley es precisa. La ley te da un 40% de esos recursos que están ahí para obra. No sé por qué un suelo tan lindo como el de los Alcarrizos. ¿Qué forestación tenemos aquí? Y no estamos aprovechando nada. Aquí pasan cuatro años y todo. Mira cómo estamos ahora mismo. Entundados totalmente en el abandono. Eso es imprescindible. Vamos allí a rescatar. Su nombre es? Venero Montero Ferreira. Aspirante a regidor. Así es. Y la licenciada. Bueno, parte de la juventud es la del PLD. Tú tienes mucho en el PLD, el micrófono. Desde que nací. Desde que nací. ¿De quién tú eres hija entonces? De este señor. Ah, ok. Perfecto. Ah, bueno. Y estás respaldada. Bueno. Bueno, háblame de tu proyecto y de tus aspiraciones. Mi aspiración es a regidora joven. Es por el abandono. Estamos en el abandono totalmente aquí en los Alcarrizos. Entonces queremos recatar. Queremos entrar al ayuntamiento junto a nuestro diputado. Para recatarlos Alcarrizo. Tenemos un abandono muy fuerte. Es lo que decía nuestro compañero. En el ayuntamiento tenemos un 40%. Y no se está usando en cosas necesarias. O sea, en nada. Porque no vemos lo que el ayuntamiento está haciendo. Entonces nosotros queremos recatarlos Alcarrizo. Así es. Bueno, esto está excelente. Mira, aquí tenemos también a... A... Brenda Lee Morel, dice el partido. Brenda Lee, la joven valiosísima. ¡Bellampe! ¡Hija, ven! ¿Usted es mi amiga? Brenda Lee. Brenda Lee, pero tu papá está aquí. Y tú no dices nada. Oh, pero Brenda Lee es hija suya. Qué bueno. Amiga mía, amiga mía. Ella estuvo por aquí. Yo la entrevisté. Entonces dice, el partido de la liberación americana PLD cuenta con una destacada presentación de hombres y mujeres comprometidos a desempeñar una bola efectiva en la Cámara de Diputados. Así que el compañero Ney Sánchez es una gran estrella, como los demás compañeros que aspiran a esa posición. Brenda Lee Morel, dice Pedro Jiménez. Ese será nuestro amigotito. Pedro Jiménez. Ney Sánchez, un hombre con dignidad y comprometido con el sector de los Alcarrizos. Bueno, Ney. Gracias, gracias. Estamos aquí en conversación global. Para nosotros es un placer de que usted, junto con un equipo, tiene un equipo y eso demuestra que el partido de la liberación dominicana está vivo. ¿Una posible alianza con la fuerza del pueblo? Dígame de eso. Bueno, yo, nosotros, desde el PLD, nosotros apoyamos la posición del partido. ¿Qué dice el partido? ¿Vamos a hacer alguna alianza en el aspecto municipal? Y el que resulte ganancioso. Entonces, a ese lo llevamos como el candidato del partido que resulte ganancioso. Entonces, nosotros lo llevamos como candidato número uno ya a la presidencial. Esa es la posición de nosotros. Esa es la que el partido ha bajado. Y esa es la que nosotros estamos defendiendo. Bueno. Líder. Quiero una... Sí, claro que sí. Tiene espacio. Es una denuncia que quiero hacer. Porque me dio a mí, y estando yo en Edesur, vi mucha gente hasta llorando. Ok. 32 mil pesos me bajó una factura, mía. ¿Le llegó una factura de 32 mil pesos? 32 mil. Ah, pero usted es dueño del parte industrial de los alcanizos. Un mínimo. Yo tengo un pequeño negocio. El negocio no está funcionado. Porque funciona.